Nuestro coordinador, Elvin Castillo, cuando son las 7 y 32 de la mañana. Bueno, bueno, gracias Kimberly, gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana, cuando son las 7 y 32 minutos. Miren, yo, en el día de hoy, voy a ver si el tiempo me da para tocar dos temas, ambos son sobre el PLD. Tengo tiempo, que no me refiero a los amigos del PLD. Pero antes de yo referirme a mi comentario, yo quiero que Kelvin, ¿verdad?, me ponga un videíto, un videíto cortito, con su audio y todo, para entonces yo adentrarme en el comentario del expresidente Danilo Medina, cortesía de nuestros hermanos del Nuevo Diario. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Antes de yo ir, el país tenía un año con luz 24 horas en todo el territorio nacional. Ahora escucho que los apagones son responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana, pero de qué apagones del diablo me están hablando sin tenerlo de ser. Señores, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Todo el que sigue mi carrera y sigue este espacio diariamente sabe que por razones de criterios yo he tenido marcadas diferencias con el presidente Medina en algunos aspectos y con algunos dirigentes del PLD por la forma en la que ellos abordan y ven algunas cosas en política. Ahora, si se hace un acto de justicia desapasionado y objetivo, hay que reconocer, señores, que en la gestión de gobierno de Danilo Medina el problema de la generación y el suministro eléctrico estaba prácticamente solucionado en este país. Había muchísimos circuitos 24 horas, los apagones no eran de más de tres horas donde había apagones o cuatro. Y yo no tengo que venir a decirle a ustedes porque ustedes vivieron ese proceso. Eso fue el otro día. Aquí desaparecieron, señores, los apagones, los barrios populares dijeron por apagones. Eso no se veía y es la verdad, pero también es verdad lo que Danilo dice. Es verdad porque yo lo recuerdo y viví ese proceso. Cuando Danilo ganó la presidencia en el 2012 fue y se sentó con los generadores eléctricos. Fue una de las primeras reuniones que Danilo hizo. A pedirle a los generadores eléctricos. Entonces, señores, ustedes tienen años forzando a un país pobre como este a pagarle un déficit todos los años de 1.500 millones de dólares, dando apagones, con plantas con combustible carísimo, con una luz cara y deficiente. Este país no va a avanzar, no va a ser competitivo. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de los generadores eléctricos? Lo mismo que venden la energía hoy en el sector privado. Bueno, que esas plantas eran de ellos, en pocas palabras, y que él no tenía plantas para estar viniendo a inmiscuirse en un tema de un sector. Entonces, ¿qué hizo Danilo? Ah, esa es la respuesta, esa es la actitud, de poca colaboración. Pues yo voy a hacer Punta Catalina. ¿Y qué implicó Punta Catalina? Que el precio de la venta de energía en el mercado tuvo que reducirse porque Punta Catalina solo representa el 35% de la generación eléctrica de este país. Y es pública, es del Estado. Entonces, el que no bajara los precios del sector privado va a tener que comerse la planta. Y eso es un aporte fundamental y trascendental a este país, y hay que decirlo. Y yo tengo mi diferencia por muchísima vagamundería que se hizo en el gobierno de Danilo, y muchísima corrupción que hubo, que es verdad. Ahora, una cosa no puede quitar la otra. Ahora, el hecho de que es loco, porque es loco que hay que decirle, con el perdón, porque no personalizo nada, pero que ya lo de Andrés Cueto es una burla. Es cinismo, es irrespeto. O sea, Andrés Cueto no entiende la envergadura que tiene un funcionario del nivel que él tiene, sobre todo cuando un pueblo pobre como este está sufriendo apagones, tarifa de lucara, con la situación económica que vive la gente, con lo que implica para una gente que dura el día entero trabajando, que sale de madrugada a su casa de noche, que por lo menos quiere dormir con un ching de aire del abanico, tener que estar espantándole moquitos a los niños con los apagones, niños que se aprietan de asma. A ellos no le importa, porque ellos no entienden, ellos no son humanos. Andrés Cueto tiene que ser loco. Porque ¿y cómo va un periodista y le pregunta a él que qué es lo que está pasando con los apagones en el Cibao? Y él de manera descarada y burlesca dice que no, que aquí no hay apagones, que apagones a bien los gobiernos del PLD. Entonces está bueno que Danilo le haya dicho eso. Y esas son los tipos de cosas también, porque yo sé que Andrés Cueto quizá hizo un trabajo político, que un dirigente importante en Santiago, que el presidente le debe una cuota de poder. Pero presidente, ese es el problema que usted tiene en muchas instituciones, un grupo de locos que ni dan resultado, viven cada vez que hablan metiendo la pata, no son eficientes y usted lo deja. Entonces yo quiero decir que el presidente tiene buena intención, que el presidente quiere hacer las cosas bien, que los malos son Cueto y los funcionarios. Pero si usted lo deja y ve lo que pasa y no toma decisiones, mira cómo está Miyagi en educación desde que llegó hace un año. Mira cómo está. Cada vez que ese señor sale en los medios es un escándalo, un escándalo. Pero es dueño de una universidad privada, pero tiene choque de interés en el sector. Mil doscientos millones de libros por un lado votado. Que ellos cuántos millones por aquí, un escándalo allí. Y el presidente no dice nada. Entonces, al final, al final, yo aplaudo que Danilo haya dicho esa vaina, como la dijo. Primero, porque responde a la verdad, aunque mucha gente no lo quiera admitir. Porque este es un país, señores. Lo que Luis ha hecho, por ejemplo, de la forma que usted quiere evaluarlo, de la lucha anticorrupción. Eso que se empezó, que tiene cosas que se le pueden criticar, como el tema de que siempre van a pedir 18 meses de prisión preventiva. Pero como el fenómeno como tal, es importante lo que Luis hizo. Porque aquí había que poner un coto, aquí había que ponerle un límite a esa vaina. Y eso es un aporte que Luis, la visión de Estado que él tiene, le hizo al país. Yo no puedo ser mezquino y no reconocer eso. Ahora, los PRMistas no pueden ser tan mezquinos porque los PRMistas no vinieron de Marte. Los PRMistas medio, alto y bajo del PRM, los dirigentes, vivían en este país y saben que los apagones aquí se habían acabado. Para que ahora estén estos tipos hablando disparate, diciendo que eso es culpa de que el gobierno pasado no hizo lo que tenía que hacer. Mentira. Este país estaba prendido y había energía suficiente. Y yo recuerdo que una de las modalidades que se utilizó para hacer los circuitos 24 horas era que todo el que quería que en su sector fuera 24 horas, la sede le decían, coordínense con la junta de vecinos y los comunitarios, que si pagan todos sus servicios, automáticamente entra el programa ahí. Y la gente empezó comunitariamente organizarse, hacer levantamiento para que todo el mundo pagara su factura y su asunto para que el barrio, el sector o el ensanche lo incluyeran en los programas 24 horas de energía. Y así funcionaba. Entonces, esa arenga, ese exabrupto, si se puede decir que tuvo Danilo ayer en una intervención, es correctísimo, está bien hecho, pero además es una arenga que empodera no solo a los seguidores de su partido y de la oposición, sino que ese tipo de estupideces como la que hizo el señor Cueto provoca que hasta los más acérrimos rivales de Danilo y del PLD, cuando oyen esos planteamientos dicen, mira, yo no quiero saber de ese tipo, pero en eso él tiene razón. Y eso en una campaña electoral es muy peligroso. Isidro.